Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leif, H del canal menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Presa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a miércoles 23 de junio de 2021. Vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas porque ya sabéis que la selección española se juega hoy su futuro en esta Euro 2020. ¿Ganará su partido y pasará de ronda o volverá a hacer el ridículo? Nada será como ustedes esperan, señores. Lo que sí sabemos es que los likes son absolutamente gratis y que sirven para apoyar a esta sección. Así que muchas gracias a toda la gente que brinda su apoyo en formato de me gusta. Everyday, señoras y señores. Vamos a la carga con los resultados del día de ayer. Aquí tenemos en el grupo D de Dionisio, Croacia 3, Escocia 1 y República Checa 0, Inglaterra 1. Pedazo de asistencia de Gemelitos Grealish, que ayer fue titular. Queda líder del grupo Inglaterra que pasa a la siguiente ronda con 7 puntos. Segundo, Croacia también pasa con 4. Tercer clasificado, República Checa con 4 puntos. También va a pasar como uno de los mejores terceros. Y queda... Eliminated. Escocia con un solo punto, señoras y señores. Vamos a los partidos que se juegan hoy. Grupo E, 6 de la tarde. Eslovaquia, España. Estaremos comentándolo en este canal. El futuro de España está en juego. Y Suecia contra Polonia. En el grupo F, a las 9 de la noche, Alemania-Hungría, que también se juega a la vida. Y Portugal-Francia, que también lo estaremos comentando en este canal. Doble cita en el canal, señores. Por último, en el grupo B de la Copa América, a las 11 de la noche, Ecuador-Perú. Ahí queda. Vamos directamente a las portadas. Empezaremos con el diario Messi, independentista de Cataluña. El diario El Esportivo. Y aquí vemos a Lionel Messi en portada, con la camiseta del FC Barcelona. Dice el titular, fumata. Messi, dice aquí. El argentino ha decidido continuar en el Barça y entre hoy y mañana se ha de denunciar un acuerdo por dos temporadas. Bueno, en el chiringuito andan diciendo que 10. Que va a renovar por 10 temporadas. Lo cual sería una absoluta locura. Pero bueno, veremos por cuánto renueva, si por dos o por 10. Lo que queda claro es que iba a renovar. Porque si fuera a marchar del Barcelona, pues estarían todos los días hablando de este tema. Y estaban todos callados. Aparte que yo lo tenía muy claro, desde que el año pasado no se marchó, de que iba a continuar. Porque, repito y reitero, no existe club en el mundo que quiera pagar un sueldo a un jugador de la edad de Lionel Messi. Que es, o sería, un capricho de decir quiero tener al mejor jugador del mundo. Y ya está. Es así. Por lo tanto, el único que están dispuestos a endeudarse y pagar ese partizal es el FC Barcelona. ¿Vale? Arriba. Busquets vuelve en un duelo clave. La selección española se juega la clasificación para los octavos de final contra Eslovaquia. También hablan de que Escocia es la única eliminada en el grupo D. Y prohibido l'Arc de Saint-Martin. Que es el arco iris. Lo que viene siendo la simbología de la LGTBI, como se diga. Para la gente que no se haya enterado, durante el partido entre Alemania y Hungría, Manuel Noéa llevaba un brazalete con el símbolo de LGTBI, ¿no? Símbolo del arco iris. Y, pues allí en Hungría, esta simbología está absolutamente prohibida. Y se ha formado, pues, un buen pitoste en ese país, ¿no? Pero bueno, pues parece ser que lo han prohibido, ¿eh? Que utilicen simbología porque es como propaganda homosexual. Sobre la homosexualidad, ¿vale? Así que ahí queda, señores, el detalle. Vamos directamente al diario Sport. Aquí lo tenemos. Y vemos a Luis Enrique en portada. La roja se la juega, dice el titular. Por cierto, lo veo bastante envejecido, Luis Enrique. Bastante envejecido lo veo. Dice, habrá revolución en el once. Con Busquets de titular para ganar a Eslovaquia y asegurar el pase a octavos. Luis Enrique sigue firme en sus convicciones. ¿Dimitir? Lo que pienso es en renovar, ¿eh? Cómo le gusta llevar la contraria a todo el mundo. Como a mí, ¿eh? Le gusta llevar la contraria a todo el mundo, la verdad. Bueno, lo dicho. Eslovaquia-España. España se juega la vida. Tiene que ganar. Todo lo que no se va a ganar será estar cerca del abismo. Se habla de que va a haber muchos cambios en el once. Veremos si le funciona porque el once que estaba haciendo era una basura. Y bueno, pues a ver. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal si cambia la imagen un poquito y vemos un poquito más de fútbol, ¿no? Más de dinamismo. También hablan aquí de Inglaterra pasa y pasa... Gana, mejor dicho, y pasa como primera. Y Croacia remonta para ser segunda. Por cierto, gol de Luka Modric. Extraordinario. Arriba vemos la figura de Dembélé. Dice Dembélé al quirófano y cuatro meses cao, ¿eh? Ni dos ni tres. Cuatro al final, dicen aquí. Tiene una lesión en el tendón del bíceps de la rodilla derecha y necesita cirugía, ¿eh? Bueno, pues es un palo descomunal. Palo descomunal para Dembélé. Cuatro meses cao, ¿eh? Otra vez vuelta a las andadas. Abajo, reportaje exclusivo. Ivo, Ivo. Los inicios del nuevo fichaje del Barça, dice aquí. Sport en el pueblo de Memphis, Depay. Cuidado, ¿eh? La historia y vivencias de Depay. También abajo, entrevistas por a Xavi Pascual. Quien decidió echarme, me gustaría que me lo dijera a la cara, ¿eh? Bueno, pues eso tiene un nombre. Se llama Joan y de apellido Laporta. Ahí queda. Ya sabéis, Xavi Pascual, el entrenador de balonmano, que ha logrado un pleno en victorias arrasando toda la temporada. Gana la Champions, lo gana todo. Sin embargo, pues ha sido eliminado. En fin, y encima lo peor es que eso, ni se lo han dicho a la cara, ¿no? Ni se lo han dicho a la cara. Tal vez lo han dicho por WhatsApp, ¿no? Vamos directamente al mundo vomitivo. The Vomitive World. Y aquí vemos a Jordi Alba en portada, señores. No la selección. Dice, el Inter a por Alba. El club milanés quiere al lateral que tiene contrato hasta 2024 y con una ficha elevada. Bueno, pues ya es motivo para que sea mentira esta noticia, ¿vale? Porque el Inter está en problemas económicos y lo que no va a hacer es fichar a un futbolista, ¿vale? Que tiene su edad y tiene una ficha absolutamente descomunal, ¿vale? Que no debe haber ni un jugador en el Inter que cobre lo que cobra Jordi Alba. O sea, que esto es una trola de pelotas, ¿vale? No se lo cree ni el tato. Ellos mismos se desmienten con ese texto. Su propuesta incluye jugadores nerazzurri que podrían interesar al Barça. Vaya, o sea que va a dar el Inter a sus estrellas, seguramente, ¿eh? Para fichar a Jordi Alba. Ya me lo vuelo, ¿eh? Ya me lo goloro. Van a Lukaku y a Lautaro, a los dos, ¿eh? Por Jordi Alba. ¿Quién se cree esta historia, vale? Naide. Arriba, a vida o muerte. Vemos aquí a Thiago Alcántara, el propio Jordi Alba que sale dos veces en portada como chupa cámara aquí. Y Busquets. Dice, la roja está en octavos si gana. Si empata depende de terceros y podría quedar fuera, ¿eh? Veremos qué es lo que sucede, señores. Abajo de Embele pasará otra vez por el quirófano. Se confirma el peor pronóstico. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista. Y aquí vemos la misma foto, pero más completa, ¿no? Vemos aquí a Thiago. Espérate, déjame que mire, ¿eh? Está cortada ahí por la parte del pit. Aquí vemos a Thiago Jordi Alba y Busquets también. Más completita esta foto. Y dice el titular, hay que creer. España precisa ganar a Eslovaquia para asegurarse el pase a octavos. Estará Busquets en un once con cambios. Palabras de Luis Enrique, dimitir. Pienso renovar, ¿eh? Pues habrá que decirle a todo el mundo que renueve. A ver si así dimite, ¿no? También hablan aquí de duelo de gigantes. Isaac contra Lewandowski. Con la clasificación en juego. Cuidado con este duelo que es muy importante para el futuro de España, ¿eh? Muy importante. Como gane Polonia, verás tú el cachondeo. Arriba, Lujazo de Modric. Un gran gol del madridista. Ayuda a Croacia a pasar segunda. Inglaterra, líder. Abajo vemos a Cristiano Ronaldo. Dice el partido de los campeones. Portugal y Francia que ostentan los títulos europeos y mundial. Sin red. También hablan de el tobillo de Hazard inquieta al Madrid. El club empieza a asumir que no será el crack que fichó y su contrato es una losa, ¿eh? Qué dureza, ¿eh? De titular, ¿eh? Pero bueno, él mismo lo dijo, ¿eh? Que su tobillo lo más seguro que no volvería a ser el mismo de siempre, ¿eh? Nunca más. Lo cual ya deja esperanza de que lo mejor es no confiar en este jugador, ¿no? Sobre Dembélé. Cuatro meses de baja. El francés volverá a ser operado y se complica su venta o su renovación. Esto es una noticia prácticamente calcada de ayer, ¿no? Por último, Eurobasket femenino, un hueso para estar en semifinales. España se mide con Serbia con la historia a su favor, ¿eh? A las nueve de la noche en Teledeporte. Vamos al marca. En el marca dice, confiamos en vosotros. Bueno, eso lo dice el marca, ¿no? Que por cierto sale su logotipo aquí con la bandera de LGTBI también, ¿no? España afronta ante Eslovaquia su primera final en esta Eurocopa. Podría ser la última. La victoria nos clasifica primeros o segundos dependiendo de lo que haga Suecia contra Polonia. El empate nos obliga a rezar para que no ganen los polacos. Y con una derrota se acabó. Hay que decir que si empatamos y llegan a Polonia quedamos últimos de grupo, ¿vale? Últimos de grupo, ¿eh? Qué ridículo sería tan espantoso, ¿eh? En fin. Croacia segunda con golazo de Modric. Inglaterra pasa primera. Y la campeona Portugal en serio peligro. Yo a Portugal la veo eliminadísima, ¿eh? Francia única que está clasificada, dice aquí. Abajo dice aquí Serbia escalón hacia semis en el Eurobasket femenino. Y Mendy pide un aumento. Dice aquí el club no contempla modificar su salario. No me lo creo, ¿qué quieres que te diga, eh? No me lo creo que pide un aumento. No me lo creo, ¿eh? Una noticia súper random aquí sacada de la nada que nadie más saca, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo, pero bueno. Ahí queda. Vamos directamente al super llorón de Valencia. Y aquí vemos a dos protagonistas que son Marco André y Roberto Soldado. Uno con el escudo del Valencia al lado y otro con el del Levante. Dice Valencia y Levante se mueven en el mercado de fichajes para hacerse ya con un delantero. Consulta desde Mestalla por el brasileño del Valladolid. La verdad, el nivel del Valencia está en la mugre, ¿eh? Hay que decirlo así. Y ofensiva en Urriols por el valenciano del Granada, ¿eh? Joder, colaría más que fuera al revés. Soldado de vuelta al Valencia y Marco André al Levante, ¿no? Por nivel, más que nada. Pero bueno. Arriba, Eslovaquia-España. Todo o nada para la selección de Luis Enrique con Gallá como alternativa. Que se habla de que podría ser titular. Veremos si lo es o no. Abajo, operación salida en el Villarreal. El alavés de Calleja tiene en su agenda al lateral Rubén Peña. Ahí queda. Vamos directamente al estadio deportivo de Sevilla. Aquí lo tenemos, ladies and gentlemen. Aquí paz y después gloria, dice el titular. Hablan de Eslovaquia-España. Ni el Césped, ni Morata, ni Luis Enrique. Sevilla y la selección necesitan una tregua para la comunión que obre el ansiado triunfo y la clasificación. Veremos si la conseguimos o no. Arriba, los balcánicos pasan de estar fuera a colocarse segundos y ser potenciales rivales de la Roja si cumple hoy. Hablan de Croacia. Abajo, sobre el Sevilla, Corona lo tiene clarísimo. El Tecatito, que queda libre en 2022, solo quiere ser sevillista y avisa de que va a esperar a Monchi. Bueno, lo veremos. Como no fiche por el Sevilla, ¿eh? Retrateirec. También hablan del Betis, Guido como la espuma. Dice aquí, el pivote argentino se sigue revalorizando en la Copa América y el Arsenal prepara la ofensiva. Y el Betis que ya se refriega aquí las manos, ¿no? Para ver si saca un buen pastizal. Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa. Donde vemos a Sterling en portada. Aunque yo creo que aquí la portada se la merecía Grealish. Porque Sterling solo tuvo que poner la cabecita, ¿vale? Clink, cabecita y para adentro. Porque el centro fue una delicia descomunal, ¿eh? De gemelitos Grealish. ¿Cómo la puso? Pero qué tacto, de verdad. Es el que merecía la portada. Pero bueno, se la dan al que me dio el gol, como siempre. Dice, los leones alcanzan la gloria. 0-1, ganaron. No es que fuera un partidazo descomunal, ni mucho menos. La primera parte estuvo entretenida. La segunda un tostón. Y República Checa que dio la cara, la verdad, ¿eh? Dio la cara. Y pasa de grupo, ya sabéis. Vamos directamente al diario L'Equipe de France. Premiers arrivés, premier service. Dice aquí el titular, ¿eh? Vemos a Cristiano Ronaldo y Mbappé. Vaya duelo, ¿eh? Vaya duelo. Dice, aunque ya están clasificados los blés, harían bien en ganar esta noche y evitar un duro camino hacia los octavos de final. Por el camino que llega Belén. Veremos por qué camino va Francia, señores. Vamos directamente al corriere de los Ports de Italia. Ronaldo, dice aquí, prove de PSG, ¿eh? Prueba de PSG, dice aquí, el Portugal-Francia de esta noche y el mercado de los grandes nombres también arde. El doble juego de CR7, ¿quién podría sustituir a Mbappé en París? También hablan del Inter, Calanoglu, firma. La Juve insiste con el Sassuolo por Locatelli, ¿eh? Que está haciendo una gran Eurocopa. El futuro de Cristiano en la Juventus sigue siendo incierto. La estrella de los blés es el único objetivo de Ancelotti en el Real Madrid. Lo cual me produce gran tristeza. Que solo vayamos a por Mbappé. Y si no viene Mbappé, que nos quedamos de manos vacías otra vez. Con la misma plantilla, bueno, empeorada. Porque como se vaya a Parán y se va, bueno, Sergio Ramos ya se va, pues... Tú dirás, ¿no? Cada vez peor plantilla, ¿no? Ay, Dios mío, lo que nos espera. Dios mío de mi vida. Sobre Modric y Perisic. Croacia en octavos de final con Inglaterra. Sí, señor. Vamos al diario Vola Portugués donde vemos aquí una calculadora. A conta más fácil es gañar. Las cuentas más fáciles es ganar. Sí, señor. Selexao tiene tres caminos para los octavos. Más dispensamos su recurso a calculadora. Varias mudanzas a vista. Renato, cuasi cierto. O sea, que puede haber cambios en Portugal también en el once titular. Veremos qué tal le va a Portugal. Lo veremos en este canal, señores. Por último, tenemos el diario Cancha de México. No mames, wey. Devaluado, dice el titular. Puntos suspensivos y nadie lo quiere. Nico Castillo, cuyo valor era de 5,7 millones de dólares, baja a 2,3 en el último año. A América no le haya equipo. Qué brutalidad. También hablan de que faltan 30 días para Tokio. Y definen Grupo de la Muerte hablando del Portugal-Francia, señores. Bueno, pues con esto y un bizcocho os espero esta tarde y esta noche. Para los directos van a ser brutales. Os deseo una feliz Navidad para todos. Y nos vemos. Gracias al apoyo de los miembros viriles y de toda la gente que da like, que participa en los comentarios y que apoya de manera brutal y desproporcionada. ¡Feliz Navidad!